Hola amigos como están mucho gusto saludarlos pues como les comenté en el video anterior les voy a compartir una preparación de un rico pie de queso con calabaza de castilla esta es la calabaza de castilla para los que no la conozcan bueno les paso los ingredientes y la preparación acompáñenme los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes vamos a utilizar medio kilo de calabaza de castilla esta ya la tengo sin cáscara y sin semilla vamos a utilizar dos paquetes de galleta maría estos son de 160 gramos pueden utilizar de la marca de su preferencia 354 mililitros de leche evaporada esta es una lata de leche 380 gramos de leche condensada también es una lata de leche 4 huevos 2 barras de mantequilla de 90 gramos cada una y una barra de queso crema filadelfia esta es de 210 gramos un trozo de canela 3 clavos de olor también vamos a utilizar dos moldes para pie iniciamos con la preparación en dos litros de agua vamos a poner a cocer la calabaza le agregamos el trozo de canela y los clavos de olor esta va a ser sin azúcar únicamente vamos a a dejar que se ablande bien la calabaza para poderla licuar tapamos y dejamos que se cosa vamos a revisarla ya a la media hora que lleva de cocción ya está bien blandita ya con eso le vamos a apagar y la vamos a sacar del agua para que se empiece a enfriar y poderla licuar en lo que se enfríe la calabaza vamos a moler las galletas yo las voy a moler en una licuadora voy a moler un paquete primero porque este va a ser para un molde vamos a echarle nada más la mitad para que no se force mucho la licuadora aquí yo apago y prendo la licuadora para que vaya dando vuelta le vaya dando vuelta a las galletas nos tiene que quedar hecha polvo la galleta que vayamos moliendo ya la vamos colocando en el molde ya tenemos molida toda la galleta amigos ahora vamos a empezar a hacer la base para el pie esto es lo de un paquete de galletas lo vamos a mezclar con una barra de mantequilla esta debe estar a temperatura ambiente para ahorita hacer el molde para el pie vamos a ir aplastando la galleta con la mantequilla aquí tenemos que hacer una masa para poder realizar bien el molde tiene que hacer con las manos bien limpias ya se formó una masa amigos ahora vamos a ir extendiendo para ir haciendo la base del pie y ya tenemos ya tenemos la base para el pie amigos ahora vamos a preparar la segunda base para ahorita ya incorporar toda la mezcla ya tenemos las dos bases para el pie amigos ahora vamos a preparar la mezcla esta la vamos a licuar en dos partes porque no va a caber todo en la licuadora voy a agregar primero los huevos la leche evaporada la leche evaporada la leche condensada y también vamos a agregar el queso crema y licuamos voy a agregar la mitad de la mezcla en esta jarra y con la otra mitad voy a licuar la calabaza y con la otra mitad voy a licuar la calabaza también la agregamos aquí a la jarra voy a regresarla de nuevo a la licuadora para que se mezcle bien ya que tenemos la mezcla lista ahora se la vamos a agregar a los moldes listo ahora los vamos a llevar al horno este horno ya está precalentado a 180 grados centígrados vamos a cerrarle al horno y ahí los vamos a dejar hasta que queden listos ya la hora y media de cocción amigos lo vamos a revisar con un palillo vamos a introducirlo en el pie ya quedó ya quedó vamos a revisar el otro igual ya sale el palillo limpio le vamos a apagar y lo vamos a dejar ahí unos 10 minutos para ahorita sacarlo del horno bueno amigos pues ya lo retiramos del horno nos tardamos una hora y media de cocción más 10 minutos que lo dejamos ahí con el horno apagado aquí depende mucho del horno de cada quien digo a mí me tarda una hora y media este y ya quedan listos yo voy a adornar uno de los pies con dulce de calabaza este no viene en los ingredientes pero es muy fácil de preparar nada más ponen a cocer la calabaza con azúcar y ya cuando esté ya casi como mermelada ya queda lista para aplicarle al pie listo amigos pues ya tenemos uno con dulce de calabaza el otro lo vamos a dejar así solo ahora si viene lo bueno vamos a degustar vamos a probar primero el que no tiene el dulce de calabaza esto se me está haciendo agua a la boca voy a cortar una una rebanada miren amigos como quedó esta es la rebanada que vamos a degustar pinta bien vamos a ver que tal que tal sabe miren bien rico amigos esta delicioso se los recomiendo mucho amigos queda bastante rico a mi me fascinan los postres ahora vamos a servirnos una rebanada del que tiene dulce de calabaza igual vamos a cortarlo bien pues ahora vamos a probar este dulce de calabaza miren como quedó vamos a probarlo amigos bien rico sabroso amigos este obviamente por el dulce tiene un sabor mas intenso a calabaza pero los dos están especiales amigos se los recomiendo son muy fáciles de preparar y muy sabrosos me despido vamos a seguir disfrutando estas delicias saludos cordiales y buen provecho es porque las si Gracias.